Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Hola, bienvenidos. Una semanita más en Falando de Saúde en la televisión del Correo Gallego. La más cordial bienvenida a ustedes primero y después a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Muchas gracias Ignacio, encantada de estar aquí. Y ya saben, ustedes ya saben, se lo he dicho muchas veces, no se les olvide, ¿quién manda aquí? María Almodóvar. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, en Falando de Saúde, entrevista a un oftalmólogo de H.M. La Esperanza. A continuación, el público plantea sus dudas sobre desprendimiento de retina. Aprenderemos además las diferencias que existen entre pólipo y tumor. Y por último, desde H.M. Rosaleda hablarán de las alergias alimentarias en verano. Casi nada. Desprendimiento de retina. Ahí es nada. Verán, es posible que no conozcamos suficientemente bien en qué consiste esta patología, a qué gente afecta, cómo se resuelve. Y lo bueno es que hay gente que se dedica a estudiar y a trabajar en esto. Y uno de ellos es el doctor Joaquín Martí Corena, que, bueno, trabaja en el Instituto Oftalmológico H.M. La Rosaleda. Y le damos la más cordial bienvenida. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias. Oye, vamos a empezar por el principio. Para que lo entienda un gorila adulto como yo. Esto del desprendimiento de retina, como dicen los andaluzes, ¿eso qué es lo que es? A ver, lo primero yo creo que tenemos que saber es qué es la retina. Ahí, empezamos bien. O sea, desde lo más básico. La retina es un tejido muy delicado que tapiza lo que es el segmento posterior, la parte más, vamos a decir, de atrás de nuestro globo ocular y haciendo la analogía con lo que sería una cámara fotográfica, equivaldría nuestro ojo al carrete, a la película donde se proyectan las imágenes y desde donde después luego son transmitidas al cerebro, en definitiva. Bien. Y entonces, ¿por qué se produce? ¿Qué ocurre? A ver, para que haya un desprendimiento de retina realmente, un desprendimiento de tipo rengatógeno, porque hay distintos tipos de desprendimiento, pero centrándonos en el que normalmente la gente del que se escucha hablar habitualmente y el más frecuente, necesariamente tiene que haber un agujero o un desgarro, una rotura en la retina a través del cual pasa el vitrio, que es el gel que hay dentro del ojo que se ha licuado o el mismo humor acuoso, el líquido que se produce dentro de nuestro ojo, a través de esta rotura para así levantarla. En definitiva, la retina se separa porque pasa el líquido hacia la capa más externa, en definitiva, como si la estuviese, haciendo que la retina quede flotando dentro de lo que es la cavidad vítrea. Entonces, necesariamente tiene que coexistir una rotura y cambios en el gel vitrio para que haya un desprendimiento. La pregunta que a mí primero se me ocurre es ¿y con qué frecuencia se produce esto en la población? A ver, tradicionalmente se ha dicho siempre la cifra clásica es un caso por 10.000 personas al año, pero lo cierto es que en la actualidad se ha visto que esta cifra ha aumentado, hay estudios que dicen que son 7, incluso 13 casos por cada 10.000. Es un aumento muy, muy significativo y se cree que esto se debe primero a la mayor sobrevida de la población, una población más envejecida, se cree también que tiene que ver con el mayor número de personas sometidas a la cirugía de catarata, eso hay que saberlo, y también a la mayor prevalencia de lo que es la miopía y sobre todo la miopía alta que es casi una epidemia en el mundo desarrollado. ¿Existe, doctor, algún grupo de la población que sea, bueno, que digamos que pueda sufrir más riesgos de sufrir precisamente el desprendimiento de la retina? Sí, sí, a ver, ese es el... ¿Por qué ha aumentado tal como mencionaba ahora? A ver, hay algunos riesgos, factores de riesgo que hay que identificar, lo primero, por ejemplo, los pacientes miopes y miopes altos con mayor razón tienen un mayor riesgo de desarrollar un desprendimiento de retina. El 50% de la mitad de los casos de desprendimiento de retina será en el contexto de la miopía. Por dar un ejemplo, una persona que tiene tres o más dioptrias de miopía tiene un riesgo diez veces mayor que una persona que no lo es. ¿La edad tiene algo que ver o no? ¿O ser hombre o mujer tienen algo que ver? En algunos, a ver, dentro de algunos subgrupos, por ejemplo, el hecho de ser varón, sexo masculino, se ha relacionado con un mayor riesgo de desprendimiento en las personas que han sido sometidas a cirugía de catarata. Pero realmente, en el contexto general, no es así. Ahora, la cirugía de catarata, por ejemplo, tal como se desarrolla en día, microincisión, suponiendo que no hay una complicación ni nada de eso, aún así supone un riesgo entre tres y cuatro veces mayor de desarrollar un desprendimiento a lo largo de la vida de esa persona. Por ejemplo, también es más elevado. El riesgo es mayor en las personas que ya han tenido un desprendimiento de retina en el ojo contralateral, en las personas que han tenido un traumatismo, ya sea contuso o con mayor razón, un traumatismo penetrante, el riesgo, lógicamente es mayor y en el contexto de algunos cambios en la retina, como puede ser degeneraciones de la retina periférica que también implica realizar revisiones periódicas para intentar evitar esa situación o lo que es lo mismo algunas enfermedades que tienen un carácter hereditario, pero bueno, que ya entran dentro de otros subgrupos realmente. Lo más importante es miopía, cirugía de catarata, básicamente, y altos miopes, o sea, altos miopes, como se dice. Hay un concepto que se ha popularizado y que a mí me gustaría que nos explicaras y si tiene algo que ver con la incidencia del desprendimiento de retina. Primero, ¿qué es la cirugía refractiva? Y segundo, ¿tiene algo que ver con la incidencia? A ver, esto no deja ser un tema bastante controvertido porque cirugía refractiva realmente tenemos que primero especificar a qué nos referimos con cirugía refractiva. La cirugía refractiva con láser, el láser, normalmente, se ha demostrado que no conlleva un mayor riesgo de desprendimiento de retina. Pero, ojo, sí que es muy importante previo a la cirugía una exploración muy minuciosa de lo que es la retina en caso de que haya alguna lesión predisponente, la recomendación es tratarla antes. Normalmente, se tiene que aplicar láser, no en todas ellas, pero hay que identificarlas. Más que nada por el tipo de maniobra que se realiza durante el procedimiento de cirugía refractiva. Eso es un grupo. Si se tratan y se identifican de forma adecuada, no supone un mayor riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay otro tipo de cirugía refractiva en la cual se extrae el cristalino transparente para implantar una lente que sería equivalente a lo que sería una cirugía de catarata, pero sin catarata. Y normalmente está reservada a personas en las cuales el defecto, por ejemplo, la miopía es lo suficientemente alta como para no poder realizar una cirugía corneal con láser. En este grupo, realmente, hay estudios. Por ejemplo, hay un estudio que realizaba en Francia en donde se incluyeron más de dos y medio millones de personas sometidas a cirugía de catarata. Es un número tremendo. Y ahí lo que se vio es que efectivamente las personas sometidas a cirugía de catarata y en especial los pacientes jóvenes y altos miopes estaban expuestos a un riesgo mucho mayor de desarrollar un desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina, por ejemplo, en los no operados de catarata, normalmente se concentra en el grupo de población de edades más avanzadas, por ejemplo, en torno a los 60 años. Sin embargo, en estos pacientes operados de cirugía refractiva de cristalino transparente, el desprendimiento de retina se presentaba a edades más tempranas, a partir de los 45 años, por ejemplo, y había un aumento lineal a lo largo del seguimiento. O sea, que eso es algo que hay que tener en cuenta. Está claro. Y si hablemos, doctor, de prevención o de detectar de manera temprana esta patología, ¿podemos hacer algo realmente o no? A ver, para que haya un desprendimiento, tal como señalaba al principio, tiene que haber algunos cambios en el vitrio y eso supone que realmente para prevenir esos cambios que ocurran a lo largo de nuestra vida, no hay un tratamiento efectivo, no hay ningún tratamiento que haya mostrado ser eficaz, por lo cual, esta liquefacción del vitrio y estos cambios que a la larga suponen el que el vitrio se separe de la retina y que es lo que llamamos el desprendimiento del vitrio posterior, es parte de los cambios que vamos a sufrir la gran mayoría de las personas a lo largo de nuestra edad y no es una enfermedad realmente. el problema es cuando el vitrio al separarse se encuentra adherido de forma más fuerte en algún punto de la retina y es capaz de traccionar de ella hasta producir una rotura, un desgarro y ahí es cuando el riesgo es mayor. Entonces, lo que tenemos que intentar si se trata de prevenir es que la población sea capaz de identificar aquellos signos que nos puedan indicar o de los cuales nosotros tenemos que estar alertas por ejemplo que nos orientan a que pueda haber un desgarro o una lesión que tengamos que tratar. Entonces, por ejemplo, en esta imagen es una imagen de un paisaje normal pero por ejemplo muchos pacientes acuden a la consulta porque presentan por ejemplo imágenes de la típica que dicen no, es que he visto una mosca volante una sombra que se mueve y líos que se mueven claro, exactamente a ver, puede ser las formas más variadas en efectiva esto que implica que ha habido algún cambio en el gel vítreo y estas opacidades que quedan flotando dentro de la cavidad vítrea se proyectan sobre la retina y eso es lo que el paciente percibe. Ahora, si estas opacidades se acompañan de algún destello luminoso como un fogonazo realmente no el típico brillo que uno puede ver en la oscuridad también es un signo de alerta cuando hay una aparición brusca de sombras y destellos hay una probabilidad de un 15% de tener un desgarro retineando ¿y esa sombra que nos aparece ahí en la imagen qué significa? Eso significa que en definitiva hay un defecto en nuestro campo visual y de alguna forma nos está orientando a que pueda haber un desprendimiento de la retina que se está manifestando de esta forma ahora que haya un desgarro no significa que necesariamente vaya a haber un desprendimiento o sea desgarro y desprendimiento no son sinónimos ahora lo que tenemos que intentar es tratar los desgarros tal como se ve aquí que normalmente se realiza con un procedimiento de láser el láser lo que intenta es soldar la retina alrededor de la lesión para que así no se meta este líquido o el gel a través de la rotura y se le va el desprendimiento definitiva el láser no va a hacer que dejemos de ver estos hilillos estas sombras pero va a prevenir lo que es el desprendimiento en este caso que esta imagen que tenemos ahora en pantalla ¿qué es lo que estás haciendo ahí dentro? ¿qué tratamiento es ese? a ver el tratamiento a ver una vez que lamentablemente ya estamos en presencia de un desprendimiento de la retina el tratamiento es vamos a decir salvo excepciones el tratamiento es quirúrgico hay que operar y es la única forma de conseguir que la retina vuelva a su sitio hoy en día la gran mayoría de las cirugías son lo que se llama una vitrectomía en definitiva tal como se ve en este esquema nosotros tenemos que remover el gel vitreo que hay en la cavidad posterior del globo ocular para así mediante distintas maniobras conseguir que la retina se estire nuevamente se adhiera a la pared del globo ocular y al mismo tiempo sellar las roturas o sea el éxito ahí se ve por ejemplo el láser que estamos aplicando desde dentro con nuestros instrumentos es el láser nuevamente en definitiva nuestra herramienta para poder sellar esas lesiones el éxito de la cirugía implica la reaplicación de la retina y el sellado de todas y cada una de las lesiones que haya la pregunta la pregunta que se me ocurre sobre la marcha es si hemos extraído el humor vitreo y hemos sellado la retina y que pasa que ahora queda el ojo vacío a ver después inmediatamente después de la cirugía nosotros habitualmente rellenamos la cavidad vitreo con un gas hay distintos tipos de gases y dependiendo de cual elijamos que se va a ver condicionado por el tipo de desprendimiento ese gas permanecerá por ejemplo entre dos a tres semanas o incluso hasta ocho semanas y se irá reabsorbiendo de forma progresiva y ese gas será sustituido por el propio humor acuoso el líquido que se genera dentro del ojo desde el punto de vista óptico el humor acuoso es exactamente igual que el humor vitreo o sea que realmente no supone ningún problema por otra parte en algunos casos no queda más remedio que dejar un aceite de silicona el aceite de silicona no se va a reabsorber y está realmente reservado su uso en unos casos por ejemplo con desprendimiento de retina más complejos y necesariamente implica una siguiente cirugía un segundo acto quirúrgico para extraerlo en ambos casos tanto con el gas como con el aceite de silicona no se ve bien pero la medida que el gas se vaya se espera que la visión vaya mejorando y si hablamos de resultados ¿qué tal? ¿hablamos de éxito? a ver yo creo que sí que nuestros pacientes pueden estar tranquilos llegan a la consulta no solo le dicen mira lamentablemente hay un desprendimiento de retina le explicamos de qué se trata es un palo realmente porque el paciente lo primero es un susto tremendo porque la gente relaciona realmente el desprendimiento de retina con el riesgo de ceguera realmente un desprendimiento de retina sin tratamiento implica invariablemente una ceguera a la larga y eso de estar un poco abajo también incluso no se habla pasa de éxito cercana al 90% de los casos con una única cirugía ahora con dos o más intervenciones conseguimos la replicación de la retina en el 98% de los casos o sea que realmente en aquellos casos en que no conseguimos lamentablemente está reservado solo un 2% ahora lógicamente eso va a depender del tamaño de las lesiones la extensión si hay una proliferación vitriorretiniana eso que suena tan raro en definitiva es una cicatrización anormal producto de la inflamación y la falta de riego de la retina desprendida y que sigue siendo lamentablemente la principal causa de fracaso pero afortunadamente estamos hablando de un 10% lógicamente hay que individualizar cada caso pero en general los resultados hoy en día son francamente mejores primero por el mejor por conocimiento de la enfermedad luego por los recursos técnicos la mejora de las técnicas quirúrgicas microscopios sistemas de vitrectomía aparataje quirúrgico etcétera etcétera Joaquín una pregunta que a ver habitualmente se menciona siempre y con esos resultados tan espectaculares ¿tiene alguna influencia en esos resultados lo que se conoce genéricamente como diagnóstico precoz? es decir yo empiezo a ver chirivitas o me parece un resplandor o veo una sombra y voy porque ya se está produciendo ¿el diagnóstico precoz tiene alguna influencia en el resultado quirúrgico? claramente o sea aquí el desprendimiento de la retina a ver para que no se la retina nuestra agudeza visual y la mayor parte de las funciones más avanzadas de nuestra visión se concentran en la mácula que es la parte central de la retina el objetivo primario lo primero es intentar tratar ese desprendimiento antes de que se vea afectada la mácula por lo tanto hay muchos pacientes que llegan con un desprendimiento de retina sin que hayan notado una pérdida de visión simplemente puede haber un pequeño defecto en el campo visual o las moscas que se andan moviendo estas sombras y idealmente hay que operar las primeras 24 horas no es una urgencia que hay que meter al paciente inmediatamente en quirófano pero sí lógicamente el concepto es mientras antes mejor ahora si se ha desprendido la mácula el paciente inmediatamente lo que va a notar es una pérdida profunda de su agudeza visual distorsión de las imágenes cambio en el tamaño en definitiva son cambios evidentes el paciente lógicamente va a decir aquí algo pasa y va a ir inmediatamente a ver un oftalmólogo ahora que se haya desprendido la mácula nosotros tenemos ahí un margen de maniobra pero el concepto es el mismo mientras antes mejor la agudeza visual preoperatorial inicial es un factor pronóstico muy muy importante ahora también el éxito de la cirugía y el resultado final va a depender de la adecuada elección de la técnica quirúrgica no todos los desprendimientos se operan mediante vitrectomía también está la cirugía clásica que es la sutura de una esponja de silicona y drenaje de líquido como se hacía durante las últimas décadas y que ofrece muy muy buenos resultados pero para eso también es el cirujano con su experiencia y sus conocimientos el que tiene que decidir realmente cuál es la indicación en cada desprendimiento de retina por ejemplo un paciente joven miope en que el cristalino es transparente el ideal sería tener la posibilidad de realizar una cirugía clásica en un paciente operado de catarata mayor con otras características o dependiendo del tipo de lesiones la indicación será muy probablemente vitrectomía entonces ahí es donde tenemos que jugar y ver cuál es la mejor opción y si hablamos de los cuidados que debe seguir el paciente una vez que se ha operado doctor tú antes María me preguntabas un poco lo de la postura así que se quedó ahí un poco en el aire y es que además la gente conozco un caso que decían que era muy agobiante la sensación esa de estar boca abajo y había estado no sé si un par de meses o algo así a mí es que me da terror eso es que lo de la postura boca abajo es algo que está muy instaurado en en determinado grupo de compañeros hace una década pero realmente se ha demostrado que no es del todo necesario aquí no hay no hay secreto en el sentido de que aquí tenemos una burbuja que sea de gaso silicona que está flotando dentro de la caída vitria y nosotros habiendo aplicado el láser o frío lo que esperamos es que esa rotura cicatrice la cicatriz no va a aparecer inmediatamente y durante el periodo que va a tardar en aparecer es necesario realizar la postura pero la postura va a depender de la localización de la rotura si la rotura está arriba el paciente puede estar sentado perfectamente porque la burbuja estará flotando es un problema de gravedad y flotabilidad si está en un costado el paciente puede que tenga ese reposo acostado de lado pero no necesariamente boca abajo boca abajo a veces indica durante las primeras horas o si son roturas posteriores etcétera etcétera pero la postura boca abajo no está indicada en todos los casos de desprendimiento de retina y el reposo absoluto también tiene sus riesgos por lo cual habiendo una buena burbuja nosotros lo que habitualmente le recomendamos a los pacientes es que mira tanto tiempo de postura tanto tiempo en que puede deambular caminar asearse tranquilamente la retina no se va a desprender de un momento a otro de un minuto para otro de acuerdo eso tiene que ver con otros factores y lo mismo hay pacientes que nos dicen mire es que a mí me tuvieron boca abajo dos semanas tres semanas hoy en día afortunadamente no hace falta si la retina no ha pegado al décimo día ya no va a pegar entonces ahí hay que reintervenir lógicamente ahí el planteamiento ya es otro pero prolongar ese reposo no tiene mucho sentido la verdad ¿tenemos curiosidades por parte de nuestros televidentes? pues sí hemos seleccionado un par de ellas como saben pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico enviando un mensaje a falando de saude arroba correo tv.es o si lo perciben sus dudas las pueden plantear a través de las redes sociales como facebook y twitter doctor comenzamos María de Santiago pregunta aunque más o menos ya lo indico en la entrevista pero por si acaso se incorporó ahora si se puede volver a tener un nuevo desprendimiento de retina una vez que alguien ha pasado por eso supongo que es en el mismo ojo me refiero sí claramente sí vamos a ponernos en dos supuestos el primero sería que el tratamiento primario la primera cirugía ha sido cirugía clásica en este caso por ejemplo la sutura del explante no se ha realizado una extracción del gel vitrio con lo cual existe la posibilidad de que producto de la tracción aparezcan nuevas roturas nuevas lesiones que den origen a un desprendimiento pero originado en otra zona de la retina si bien ha habido éxito con respecto a la primera cirugía podría aparecer de forma posterior eso podría ser una situación ahora también existe la posibilidad de que por ejemplo se ha realizado ya sea clásica o vitrectomía producto de esta proliferación vitriorretiniana la retina puede contraerse y eso es un problema en definitiva tal como decía es la principal causa de fracaso de la cirugía la retina en vez de cicatrizar de forma estirada se tiende a contraer como si fuese un paraguas que se va cerrando y nuevamente se desprende y ahí hay que reintervenir para conseguir una relajación completa de la retina normalmente son cirugías más agresivas pero afortunadamente ocurren un porcentaje menor de los casos pero eso podría ser una causa de redesprendimiento por último Carmen también de Santiago pregunta si los niños pueden sufrir desprendimiento de la retina si lamentablemente no están exentos de este tipo de problemas puede ser en los niños se puede ver en el contexto de enfermedades por ejemplo hereditarias habíamos hablado del síndrome de Stigler vitriorretinoma exudativa familiar son desprendimientos de la retina que tienen otras características pero lo mismo puede ser producto un traumatismo contuso en el contexto de una mipia alta puede ocurrir es menos frecuente afortunadamente es mucho menos frecuente que la población adulta pero de vez en cuando sí que nos toca ver algún caso y ahora ¿qué nos toca? y ahora nos vamos a tu control semanal Ignacio a ver a veces nos expresamos mal y hablamos muchas veces muchas veces y no solo medicina y utilizamos las palabras bueno así alegremente cuando y a lo mejor no nos damos cuenta que estamos cometiendo un auténtico disparate y sobre todo cuando de temas de salud se habla diferencias entre pólipo y tumor ¿son lo mismo sí o no? a ver no no son lo mismo no son lo mismo a ver la palabra tumor un tumor tiene un origen latino que significa pues eso que algo se hincha es casi sinónimo de inflamación cuando te pegas un golpe se hincha tumefacción se le llama también bien lo que pasa es que cuando hablamos de tumores se utilizan muchas palabras masa quiste y todo eso son digamos aumentos de tamaño que si tiene el líquido dentro es un quiste si es masa tiene una cantidad bueno tiene un tamaño hay una clasificación muy diferente pero un tumor realmente es un bulto y tú me decías otro que es pólipo claro es que pólipo solo se puede producir donde hay mucosas es decir por ejemplo en el intestino en el estómago en la boca en la vejiga urinaria entonces la forma que tiene ese pólipo que insisto es tejido que crece pero en una mucosa que no tiene nada que ver con la piel bueno o con un hueso por ejemplo ¿qué ocurre en estos casos? pues como la mucosa está muy vascularizada en general esos tumores dentro de una mucosa es decir pólipos pueden sangrar y de hecho sangran con frecuencia con lo cual puede aparecer una anemia que sin embargo nos ha pasado desapercibida hay una campaña por cierto reciente por parte del SERGAS del Servicio Gallego de Salud para tratar de detectar pólipos que son el anuncio de que puede haber un tumor en el intestino grueso y que se detecta de una forma muy sencilla que se está recomendando a un montón de gallegos de más de 50 años que es hacer lo que se llama una prueba de sangre oculta en heces uno puede tener un pólipo que no tiene que ser necesariamente maligno ni mucho menos y sangra un poquito porque las heces al pasar rascan y produce un sangrado pequeñito ese sangrado a simple vista no se ve pero va en las heces ese poquito de sangre y se puede detectar con una metodología muy sencilla en un laboratorio si aparece positivo si tenemos sangre en heces entonces hay que hacer una colonoscopia para buscar esos pólipos y efectivamente cortarlos hay dos tipos de pólipos básicamente uno que tienen como un película es decir que están como una verruga que tiene como una cereza que tiene su rabito esos son los más frecuentes pero hay otros que se llaman sesiles que no tienen cuello y que están pegaditos a la pared los dos tienen el mismo problema potencialmente en algunas mucosas sobre todo en las mucosas del colon pueden ser premonitorias de un cáncer de colon por eso es muy interesante el detectarlas a tiempo y quitarlas es una cosa sencillita no tiene mayor problema básicamente por contestar a tu pregunta de forma resumida un pólipo es un pequeño tumor una pequeña verruga por entendernos que nace donde hay mucosas y un tumor puede aparecer en cualquier lado ojo que cuando hablamos de tumor no tiene o de un pólipo no tiene por qué ser necesariamente maligno ojo lo que pasa cuando hablamos de tumor y estamos pensando en cáncer una verruga es un tumor y no tiene por qué ser necesariamente un láncer no te lo había puesto fácil yo creí que era más sencillo lo que es la ignorancia te das cuenta lo de jugar con las palabras tiene su dificultad porque ya no solo es lo que signifique científicamente la palabra sino lo que en el lenguaje normal se ha empezado a entender a veces de manera equivocada como decía Marta en el problema no está en lo que no sabemos sino muchas veces en lo que sabemos y no es cierto así es pues después de tu estupenda y magistral explicación Ignacio nos vamos a HM Rosaleda a recibir un consejo te parece vamos allá Hola soy María Rey soy enfermera en HM La Rosaleda os voy a hablar de alergias alimentarias en verano los casos de alergias alimentarias suelen aumentar en el verano en esta época del año se consumen alimentos como son los helados y todas las frutas de temporada los helados pueden contener trazas de alérgenos como son la leche el huevo y los frutos secos por eso debemos leer el etiquetado de los alimentos con atención las frutas propias de esta temporada del año son las que más alergias producen como es el caso del kiwi la fresa el melón el melocotón dos consejos serían si tenemos niños que presenten alguna alergia y vayan a acudir a escuelas o campamentos de verano debemos avisar a los monitores y cuidadores de las alergias que presenten si vamos a comer fuera de nuestro domicilio informar a los empleados del lugar sobre nuestras necesidades nunca bajar la guardia y siempre informar si somos sensibles a algún alimento tener cuidado con los bufets ya que los alimentos próximos pueden contaminarse y siempre aquellas personas que presenten alguna alergia anafiláctica deben llevar su medicación a mano y se acabó se acabó nos gustaría seguir con ustedes porque nosotros contando cosas de salud ya saben que lo pasamos muy bien y algunos de ustedes también porque incluso nos preguntan y despertamos su curiosidad pero eso nos acabó el tiempo en televisión en los medios de comunicación el tiempo es limitado pero me queda todavía el suficiente para agradecerle al doctor Joaquín Martí Corena del Instituto Ophthalmológico H.M. La Rosaleda su presencia y sobre todo y básicamente que nos hemos enterado de un montón de cosas que no sabíamos gracias a Joaquín y hasta otra muchas gracias a vosotros y a ver como no me despide María me despide ella a mí no, eso sabes que no María Almodóvar muchísimas gracias hasta la semana que viene gracias hasta la semana y ustedes un placer como siempre emplazarles para la próxima semana que volveremos a estar aquí y traeremos seguro que algún tema y alguna persona que no nos lo explique y que va a resultar de su agrado hasta entonces como siempre el mejor de mis deseos para todos ustedes y para mí también salud y suerte que no nos lo explique Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza.